El sueño de Jerry, no de hace mucho tiempo, reciente, es poner su pollería. Y miren, ustedes no lo saben, nosotros sí. A Jerry le está yendo muy bien. Entonces, nosotros fue como... O sea, genuinamente, ahorita con lo que le está pasando, Jerry, tú quieres dedicarlo hacia irte a una pollería. Porque aparte Jerry ha trabajado en producciones para Netflix. Sí, ha estado en Netflix. Ha hecho cosas para Liverpool. Y le preguntó, ¿cuál es el sueño? Una pollería. Una pollería. Decíamos que nos imaginamos a Jerry grabando para... ¿Cuál fue la de Netflix? Era la de este... Monarca. Jerry se aventó a Monarca. Ya nos imaginamos a Jerry ahí en el set de Monarca. Y enfrente de una pollería, así como... Yo lo soñé, pero él sí está viviendo el sueño. Y me llena la... A Luz Garazos Méndez. ¡Pan de pasión! Esto es temporal. ¿Tú crees que yo quiero trabajar con p... Como tú lo hicieras, ¿no? Yo quiero una pollería. Que termine esto rápido. Ya me voy a la... Con mi negocio. Ya mide el éxito en pollerías. Dos años más y tres pollerías. Y empieza como Popa de Forrest Gump. Taco de pollo. Chicharón de pollo. A las brasas. Hervidos. Fritos. A la plancha. Con ajo. Cuando se le va el... Piquito de pollo. El pollito pío. El baile del gorila. El gacho boñalón. El gacho boñalón. Pito en la anguila. Y lleva tres horas enlistando cosas. De todos los sueños... ¿Por qué quieres ver a pollería, Jerry? Sí, ¿de dónde? ¿De dónde salió pollería? Yo juré, yo juré. Se empieza a hacer mucha lana. Yo lo que pensaba era... Va a hacer... O sea, no sé. Va a comprar más equipo. Para ya tener una productora. Jerry Productions. Ya haciendo películas. No, hay que ir a una pollería. No, no. Jamás hubiera pensado que... Nuestro productor. ¿Su sueño? Una pollería. Una pollería. Aparte le preguntamos ¿por qué o qué? Es que la tiene alguien más. Ahora, no he estado diciendo menos el tener una pollería. Para andar... Lo cagaba aquí. Pero raro que sea tu sueño. Sí, lo cagaba es que es una persona que se dedica al... Al gusto del entretenimiento. Si eres pollos río, pues qué chido. Claro. No, no. Y o sea, no sé. Si no tienes trabajo, güey. Pues una pollería es un muy buen negocio. No, claro. Pero si ya te va bien en la industria del entretenimiento. Es decir, yo suelto todos y ya armos la pollería. Es una locura. Es lo maricano. Tengo que hablar con Cristina. Ya me alcanzo para cuatro pollerías. Así que ya no voy a trabajar en esta industria. Ya nadie me va a pedir que me perfore. Yo voy a perfore. Yo creo que una vez se levantó gritando. Creo que Jerry nos contó. Una vez me levanté gritando y decíamos, seguro soñó que se quemaba su pollería. Sacan, España. Entonces, esto no tenía nada que ver, pero les quería compartir este cuantorreo tan bonito. Como siempre, Ricardo y Dios, tiramos el hilo hasta vamos a poder. Una hora en la fiesta de Jerry hablamos de la pollería. Aparte dijimos que ya iba. De repente el güey de la silla de ruedas saca una botella de vidrio, güey. Y le dicen, ¿por qué no me contestas, pinche chino? Chichita, güey. ¿Qué te sientes, pinche m... Sí, güey. Y Alex y yo parados a lados así. Alex, ¿será vegetariano? ¿Qué está pasando? Sí, güey. Y entonces como que el güey se sigue gritando. Nada más se quedan como los de los tacos así. ¿Qué está pasando? Y que les avienta la botella de vidrio, güey. No, pinche loco, güey. Se cae el ventilador que tienen adentro de la batería, güey. Mata a un... Escuchen. Le corta la cabeza, güey. Como chupondito. Y bueno, sí les avienta la botella de vidrio, güey. Alex y yo en shock. O sea, a ver, Alex, como que me dicen en cortito, güey. Y tú pensando que les estabas ayudando, güey. Que estabas haciendo una cosa bonita, güey. O sea, yo de pensar que le estaba invitando la cena a alguien. Lo que nos dio mucha risa, güey. Es que ya cuando como que después del shock todos se tranquilizaron de... Bueno, ya aventó la botella que traía. ¿Pero se fue? No. Ahí se queda, güey. Sigue gritándoles e insultándolos. Y vemos que... No sabíamos de dónde, güey. Porque pues... Así que digas unos pantalones con bolsillos. No traía, güey. O sea... Nada. Y seguía sacando botellas, güey. Yo no sé de dónde, güey. Pinche Mary Poppins. Güey. ¡Pincha Chido! ¡Pinche, güey! Todo esto, güey. Ya le aviento a la botella. Nos quedamos en shock. Y vemos que te da nada. No entiendo dónde estaban las demás botellas, güey. Saca otra y se vuelve a poner a... Y empecé a gritar... ¡Háblenle a la policía! ¡Guau! Alex me dice... Creo que mi Uber me va a recoger aquí a la vuelta. Vámonos de ese lado. Y nada más veíamos cómo le seguía gritando. Pero, güey. Un momento... Oye, tú... Quédate con el 15, ¿eh? Ponle de la salsa que quiera. No, justo nos vamos ya al otro lado, ya después de que saca la segunda botella. Nosotras de la risa de que hubo una segunda botella, güey. Que no sabemos de dónde la sacó, güey. ¿Y al final le dieron su taco? No, güey. Porque... Le dieron su taco después de aventarle botellas de vidrio en la jeta al taquero, güey. Sí. Sangrando de la cara. Tenga, joven. Bicho, güey, así. ¡Pu! ¡Paco! Desde que grabábamos con Cleto ya no pasaba esto. Así se m***o, güey. ¿Qué le haces comer, güey? No, m***o. Güey, parece que se comió a Jerry, güey. ¡Juta! La cara de Jerry, que fue bien gratuito su insulto, güey. Pero no fue insulto, o sea... Sigo, como que se comió un humano, digo. No porque Jerry, güey, era un m***o, güey. Y se ofendió porque le quedó el saco, güey. Discúlpame. No entendí la referencia. Bueno, Spice, con... No, no, o sea... Pero entonces, güey, ya pasa eso. Y todavía cuando estamos esperando el Uber de Alex, se nos vuelve a acercar a los dos y me dice... Te agradezco el gesto, pero... Me dice... ¿No quieres que me den los 50 pesos? Yo, no, pues era para invitarte de cenar. Pues tiene una pregunta rapísima. ¿Cuántas botellas le quedan? Para ver si sí me rí... Porque no vale, ¿eh? Porque si me echa a correr, sí me prende de un botellazo. No devolvió los zapatos del boliche, güey. O sea, dijo... Quítamelos, quítamelos. Y el güey traía alitas en las bolsas, llegó al table y le dijeron... A ver, no puedes pasar con esto. Ah, se las... Ah, güey. Sí, güey. Y fue un programazo, güey. Se subieron otros a la limusina, pero no brillaron, güey. No, pues... Y no había redes sociales, güey. No te decían el éxito de las cosas. Yo las medía en taxis, güey. Sí. En la calle, güey, de... Este p*** no estuvo bien. Y de repente, en mi encuesta diaria, la gente le gustaba... Ah, una vez que sacaron un güey. Y ahí fui con el productor y le dije, güey, hay que hacer unas secciones. Se me ha tenido... O sea, ese día le fue bien a la cápsula, pero... Como que el... El highlight fue en... Ajá, güey. Y este... Y entonces hicimos la sección de changoleón, va a la escuela. Changoleón... Pero... Hay quien iba a tocar a su casa y llegabas a la fuente. No, era un pedo, sí, sí. Pero tenías que encontrar por ahí. Alicino tenía un manager. Tenía manager. El vikingo, era el vikingo. Otro borracho de ahí, pero menos borracho. Que me pregunto qué cambios hacen en un contrato el manager de changoleón. Sí, sí, sí. No, o sea, el güey tenía... Firmando con una lita. Era artesánano de ahí, de Coyoacán. Necesitamos una prestación de demanda. Hacía artesanía, entonces lo podías encontrar ahí y le decías, mañana queremos grabar con changoleón tipo 11. Va, yo aquí te lo... Déjame de checo su agenda. Y el güey surrando en una fuente. A las 12 va a surrar. Dile que no estoy. Es un calendario dibujado en un callejón, ¿no? Jueves tiene libre. Estoy llenando una bomba cacal, güey. Pues entonces el güey nos ponía changoleón. Pero luego se peleó con él porque changoleón llegaba de grabar. Ya sabían que le dábamos 500 varos. Y entonces luego, luego, eh, mita el pomo. Entonces le iba peor, güey. El día siguiente ya changoleón con un dedo roto porque... Entonces... Ya luego lo que hacíamos, güey, era... En un restaurante el güey podía comer y tomar siempre que quisieran. Sabíamos que tarde o temprano lo íbamos a encontrar ahí. Oye, tenía hambre, iba ahí. Nosotros le pagábamos al restaurante. Ah, ok. Y a changoleón ya no le dábamos tanta lana. Le decíamos, güey, te vamos a dar de comer diario. Puedes comer aquí, puedes chupar aquí. Pero, pues, ya en vez de darte 500, te vamos a dar, no sé, 200. Ajá. Este... Y entonces el changoleón siempre estaba ahí. Y... Y luego, güey, changoleón, ya si no tomaba, güey, no era divertido. Era así horrible, güey. ¿Y cómo se llama changoleón? Samuel. Samuel. González. Samuel González, güey. Maestro de la UNAM, güey. Es lo que te iba a decir. De filosofía y letras. Habías visto que el güey era maestro de la UNAM. Maestro de filosofía y letras, sí, güey. Sí, güey. ¿Te imaginas que en eso termina? Sí, sí, sí. ¿Qué pensarías, güey? No. Sí, y sobrio ya era como mero cuando le quitabas la crayola. Lisa, ¿por qué no me lo advertiste? Ser un cerebrito me ha alejado de todos mis amigos. Entonces había que ponerlo pedo a changoleón cuando... Había que encontrar el ciclo. Si llegaba ya muy... Tampoco servía, güey. Claro. Entonces tenías que agarrar a la mitad. Sí, era un pedo grabar con changoleón. Por lo cual decidí crear una página de Toñita y darle like. Lo que inició como una... Desencadenó muchas más... Como parece que la Toñita original no tenía cuenta oficial en Facebook. Estamos hablando del 2011. Sus fans empezaron a darle like a mi página falsa. Por lo cual hice lo que cualquiera con el poder de Toñita de la academia haría. Cotorrearme a los fans, pedir nudes, mentar... Y fingir un embarazo. Un día estuve a punto de recibir una entrevista de TV Notas. Es decir, respetos. ¿Cómo se llama? Se llama Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez. Vamos a averiguar en dónde vives. Voy a saber tu dirección y me voy a meter a tu cuarto, Adrián. Cuando menos te lo imagines, vas a levantar tus cobijas y esto va a salir. Sigue de invitado, no va a creerme. Tete el aisle. Plan 4 de discriminación. Oye, estamos en COVID. Ya las paso porque estoy con mi amigo. Si según me conmiga el canal. Bueno, ya le hicieron prueba del COVID. Sí, hoy nos hicieron. Mediaron nos hicieron. Entonces. Sí. Tamposo, ¿no? Pre-COVID todavía estaba raro eso. En fin. Bueno, bueno. Pero se la... En fin. Unos años más tarde aparece la Toñita original a robarme a mi amado público. ¿Qué? 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 Es que, cabrón, no me... Es como haría, güey. Escribe como comediante. Este sí trae escritura de comediante. Sí, fuera de mamá, sí. Nos está llevando muy cagada de story. Sí. Dice. Empezó a tirarme de paco al grupo de compra-venta diciendo que yo era un frustrado porque siempre quise su fama, haber ganado el desafío de estrellas, etcétera. Lo cual dividió a mi público. Es una gran anécdota. Dividió a mi público. ¿Cómo se dividió a mi público, güey? Y por obvias razones... Dividió a mi público. Por obvias razones, no me quedé callado. Respondiendo simplemente que ella era un perfil falso y que la verdad era Toñita ni siquiera tendría tiempo para andarse peleando en redes sociales. Ni mala ortografía. Por entre paréntesis, Toñita tenía una ortografía de... Al final, la Toñita original ganó la disputa provocando bloquearme la página unas semanas después, pero el verificar yo con mis fotos falsas mi nueva identidad me la reactivaron y aun cuando dije que dejaran de seguirme y siguieran a la Toñita original, a la gente le seguía cayendo mejor mi página. Adjunto imágenes de la pelea. Espero la lean. Saludos desde Mexicali. Ya no adjunto nada. No males. Toñito salí de... La academia. La academia. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Este güey se llama Adrián. Adrián Gutiérrez. Adrián, te voy a dar un consejo, mi carnal. Nadie, nadie, nadie rifó de la academia. Solo tú. ¡Ey, suena la!